Música Algunos jóvenes en Alabama, en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Túscalos, están organizando fiestas de coronavirus, una extraña competición a la que acuden personas con COVID-19 y donde la primera persona que se infecte recibe un premio, según informa la CNN. La concejal del ayuntamiento cuenta que en un primer momento creyeron que se trataba solo de rumores, pero según investigaciones médicas y del propio estado de Alabama, confirmaron que estas fiestas se estaban produciendo. La primera persona que acuda a un médico y se le confirme la infección recibe el dinero recaudado con la venta de los tickets. En las últimas semanas ha habido varias fiestas de este tipo en la ciudad y en sus alrededores, pero estiman que hay muchas más de las que no tienen constancia. Un joven de 30 años ha muerto por coronavirus tras acudir a una de estas fiestas en San Antonio, en Texas, según informa la cadena local News 4 de San Antonio. El paciente dijo antes de morir, Creo que he cometido un error. Pensé que todo era un bulo, pero no. Solo en San Antonio hay 18.000 infectados, de los que 1.200 están ingresados.